Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Senador canadiense exige apremiar reacción ante crisis en Cuba. Emigrados cubanos residentes en Canadá adelantaron a Cibercuba que establecerán contactos con todos los partidos políticos para recabar apoyo a la causa de la democratización de la isla. Testimonio de una joven cubana en las protestas. Vi como el gobierno quería matar al pueblo. Delante de mí vi como el gobierno quería matar a las personas. Al pueblo nadie me lo contó. El sistema cubano demostró una vez más que vivimos en una dictadura. Los ojos del mundo están puestos sobre Cuba. Organizaciones, gobiernos y líderes condenan el llamado de Miguel Díaz-Canel contra los manifestantes este domingo. Activistas frente al Congreso de los Diputados Españoles piden ayuda para el pueblo cubano. Vamos a negociar. Que nos escuchen. Que la prensa ponga el foco sobre lo que está pasando. Porque nos preocupa muchísimo una posible guerra civil tras la convocatoria de Díaz-Canel. Explicó la editora cubana Maciel Rubio. Denuncian secuestro de joven cubana. La policía entró a su casa y se la llevó. Familiares de la joven cubana que responde al nombre de Rosmely Núñez denunciaron que fue secuestrada por agentes de la policía castrista. Decenas de miles de firmantes piden a Estados Unidos una intervención militar contra la dictadura terrorista y genocida en Cuba. El fundador de la Asociación en Defensa de los Derechos Humanos Belgo-Cuba. Leo Juver-Hendrix, cubano residente en Bélgica, ha lanzado a través de la plataforma digital Changhe.org una recogida de firmas en la cual se solicita al presidente John Biden, al Congreso de los Estados Unidos de América, a la Organización de Estados Americanos, la Organización de Naciones Unidas, al Parlamento Europeo y a la Organización del Atlántico Norte, una intervención militar a la isla de Cuba por razones humanitarias. Arcángel llama a Zingao a Díaz-Canel. ¿Qué es lo que está pasando contigo? El reguetonero Arcángel apeló a sus hermanitos cubanos durante un directo y acabó llamando Zingao a Díaz-Canel. Oye, no disparen. El grito de un cubano a militares de la dictadura que reprimían las protestas. El grito de un cubano contra la represión de militares del régimen que disparaban a los manifestantes en Cuba durante las protestas. Régimen de Cuba amenaza a jóvenes del servicio militar para que salgan a reprimir al pueblo. Los jóvenes en el servicio militar obligatorio están siendo amenazados por el régimen de Cuba para que repriman al pueblo. Etexa prohíbe las redes sociales en medio de las protestas en Cuba. La plataforma Neoblog informa que Etexa bloqueó el acceso a internet y las redes en Cuba en medio de las protestas masivas. Detenido y golpeado un cura cubano por defender un menor durante protestas en Camagüey. El padre fue golpeado brutalmente durante las protestas del domingo, cuando intentó defender a un joven de 14 años de la policía. Seguidores de InfoCuba, YouTube está teniendo problemas para informarles cada vez que subimos un video, por lo que les invitamos a seguir también las noticias por nuestros canales de Telegram o WhatsApp. El enlace a los canales se encuentra en la descripción del video. Muchas gracias. Identifican a presunto represor castrista en Trinidad. Durante las protestas, el régimen activó a sus esberrios, por lo que en las redes sociales han intentado identificar a cada represor castrista. La CIP condena agresiones contra periodistas y corte de internet durante protestas en Cuba. También denuncia la interrupción del servicio de internet y el llamado al uso de las fuerzas para hacer cenar las libertades de asociación de prensa y expresión. Donald Trump, estoy 100% junto al pueblo cubano en su lucha por la libertad. John Biden debe enfrentar el régimen comunista o la historia lo recordará. Y añadió, el pueblo cubano merece la libertad y los derechos humanos. No tiene miedo, afirmó el exmandatario a Cibercuba. Karol G suma su voz por una Cuba libre. Me rompe el corazón ver la situación de Cuba. Sigo viviendo el mismo dolor con mi país que amo como a nada. Y estoy aquí apoyándolos, como en su momento personas de otros países apoyaron el mío. Indicó la artista. Pitbull, apoyamos al pueblo cubano en su lucha por la libertad en Cuba. Libertad ya viene llegando. Sos Cuba, dijo este lunes el músico. Cuenta de Facebook del gobierno de Matanzas de Hackeada y llama a salir a las calles por la libertad de Cuba. Todos a las calles. Unidos somos fuertes. Basta ya de miseria y comunismo. Patria y vida. La libertad está cerca. Publicó la cuenta de Facebook del organismo gubernamental cubano. Rubén Blades condena la represión de la dictadura y se solidariza con el pueblo cubano. En el caso de Cuba, Nicaragua y Venezuela, apoyamos como siempre a los que exigen la libertad para expresar sus pensamientos, el derecho al voto y condenamos la represión gubernamental de sus dictadoras. Nos despedimos de una edición más de noticias del día 13 de julio 2021.